¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vámonos, vámonos! Aquí la vamos a estar esperando, Missy Galayúa. Usted sabe los meses que mi hija ha estado trabajando para ganar ese Spelling Bee. Sí, yo sé que Spelling Bee es en inglés. Sí, en español es de letreo, yo sé. Sí, sí. Y la nena, esa nena es genial, de verdad. La ganó a nivel isla y la ganó a todas las escuelas y todos los colegios de Puerto Rico. Sí, ahora que es campeona supongo que se pasa en el salón con las dos coronas, ¿verdad? Con la corona del Spelling Bee. Sí, del letreo, yo sé, señora, yo sé. Y del quinceañero, que esa no se la pega para nada. Bueno, ¿y a qué hora viene usted para acá? Ah, que ya salió. Ah, pues aquí le esperamos, claro, seguro, que le viene a entregar el trofeo. Muy bien. Sí, sí, no, un trofeo, está bien, ella es muy agradecida. Pues la esperamos entonces. Hasta luego. Mira, Yeraika, ven acá, que por ahí viene tu maestra para entregarte el premio del Spelling Bee. Perdón. ¿No la había enganchado? Deletreo, sí, deletreo. Sí, señora, sí. Hasta luego. Vete, para que la reciba. Sí. Y le den la bienvenida. No me digas bacalao, no me gusta. Además, tú no puedes beber champán. Y ahora, ahora que ganaste el Spelling Bee, mira a ver si coge un poquito de vergüenza, que estás hecha una cafrecita, estás hecha una C-A-F-R-O-N-D-A, cafronda. Y ahora con ustedes, la princesita más cafronda del mundo, con su corona de cristales sabroski. Ella es... Yeraika, la maravilla. Sí, papi, gané, gané. Un saludito, papi, gané. Ah, 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 eh, hasta ahí. Ya no, papi, otro logro más para mi lista de ranqueajera, loco. Estoy bien, guillada. Yeraika, matando la liga. La verdad que yo estoy bien, bien orgulloso de ti. ¿Verdad que sí? Lo inteligente lo sacaste a tu país. Sí. Ahora, el guille ese que tiene entre cuero y carne, eso fue a tu madre. Guillaera, G-U-I-L-L-A-E-R-A, guillaera. No, pero espérate, guillaera es con doble L. Papi, hello. La real academia española eliminó el sobecedario. La letra C-H y doble L. ¿Estás a transmitir? ¿Qué te pasa a los dos? Pues si tú lo dices, tú sabrás. Tú eres la que sabe. Ahí está la maestra, debe ser ella. Ay, déjame ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, no, hoy no, bendito sea Dios. Hoy sí que no. Señor Colón, hoy sí que sí. No estoy escuchando. Señor Colón, ¿qué va a estar para felicitar a llevarlo para el concurso del Pelin B? Pelin B no se dice, se dice deletreo. Pero mire, yo no lo quiero aquí. Hoy no va a entrar aquí. Ah, María Papi. No, hombre, no, vamos a ponernos un break del nene ese. Que no está bien que esté metido aquí todo el día ese malandro. Malandro. M-A-L-A-N-D-R-O. Malandro. Sí. Acá, dale. ¡Cáe! Pero me tiene que estar asustando siempre. Ay, Dios mío. Maldita sea. Miren, si tiene copia de mis llaves que entró solo, démelas. Démelas acá. Démelas acá. Ah, no. ¿Y cómo abrió? A mí con una tarjeta de crédito. La pedilla y la entrada, la pedilla de la puerta, está tan fácil que uno pone la tarjeta de crédito, la pasamos la pedilla y la puerta abre. Díganlo más duro, que no lo oyeron en la otra urbanización. ¡Que uno cojo! ¡Ya! Y se olvidó decirle que la tarjeta que usé es suya, que le llegó ahora por correo. Ay, ya, ya. No diga más nada. No quiero saber. No, no, no. Le dañé la cinta magnética. Pero usted no pega una, oiga. ¿Qué qué? Deme acá. Hola, Piro. Ahí está. Hola, Piro. Ahí está. Hola, Piro. Piro, Piro, Piro. Ahí está. Piro, 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 Piro. Ya, déjenle estupidez. Parecen dos anormales. Ay, baby. Bueno, ya. Felicita a la nena. Qué bueno. Ganaste. Me alegro. Ahora lálguese. No, papi. Piro no se va, loco. No se va porque los dos tienen que ayudarme a mí a practicar la nueva listita de palabras boricuas típicas que nos invitó a hacer el próximo concurso la directora del colegio de nuestra patrona del propio auxilio. Yo tengo que practicar esta listita para, tú sabes, porque son bien difíciles para fogearme, ¿ok? Ok. Ok, aquí tienes la listita de palabras. Yo te la digo y tú la deletrea, ¿verdad? Sí, sí. Es para el próximo torneo. Ok. Primera palabra. Dale, dale, dale. Mafutera. ¿Qué es esto? Oye, la es caja. Papi, son palabras típicas de este país, como pera. Ok. Mafutera. M-A-F-U-T-E-R-A. Mafutera. Ay, Dios mío. ¿Quién va ahora? Dale tú, piro, dale tú, dale tú, dale tú. Cadera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo este? No entendí. Cadera. Cadera. Ay, yo no entiendo. Cadera. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué dices? Dímela una oración, porque como que no entiendo, no entiendo. ¿Te puedo dar una oración? Sí, sí, dale, dale, dale. El señor caballa cuando abre la boca tiene una pesta que es ninja y mono. La mía no, la suya será. ¿Qué pinca? Es verdad, mami, la pesta de diablo. Es tripiando. Papi, ok, ahora entendí. Cañiña. Cañiña. C-A-N-I-N-A. Cañiña. Sí. Ok, dale, papi. Ahora la tercera palabra. Tercera palabra. Vamos. Tercera palabra. Tercera palabra. Saramanviche. ¿Qué es esto, nena? Papi. ¿Tú estás loca? Papi, son las palabras típicas de este país. Me lo envió la maestra. Yo puedo hacer la oración. Dale, ¿tú sabes cómo es? Sí. El señor Cora tiene una cara de Saramanviche. Ok, ya, cállese. Ya lo pido, te arranquea. Ya sé cómo es la palabra. Ok, Saramanviche. S-A-R-A-M-A-M-B-I-C-H-E. Saramanviche. No puedo creer esto. Oye, papi, ¿tú sabes a quién yo creo que le cae perfecta esta listita de palabritas? ¿A quién? ¡A la estúpida de esa! S-A-R-A-M-A-M-A-N-A-M-E-C-H-E. ¡Ajá, esa debe ser mi garayúa. Garayúa, ¿eh, verdad? Sí, sí, garayúa. Sí, me acuerdo. Yo la voy a buscar. ¡Búscala, búscala! Dios mío, salte al medio, vaya a buscarlo usted. ¡Ay, Dios mío! Oye, te voy a decir la verdad. A mí me preocupan las palabras estas que tú estás enseñando, aprendiendo en la escuela. Ay, mentira. Mira, de verdad me ha apestado la boca mucho. ¡No! Me ha caído el frío rico de España. ¿Qué haces? ¿Quién es este, papi? ¿Quién es? Con esa cara maliante y todos esos tatuajes en la cara. ¡Qué clase de ridículo! ¡Mirale un tatuaje en la frente! ¡Ah, Mayri! ¡No! ¡Bloqueado! ¿Qué hagas de té? ¡Vamos, vamos! ¡Ah, cómo estás! ¡Ay, Missy! ¡Hola! ¡Hola, Jelay! ¡Hola, Missy! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Usted no? ¡Tá lo que hace para acá! ¿Cómo está? ¡Hola! ¡Esa es Missy Garayúa! ¡Ella es mi maestra de español! ¡Ella es la maracachimba del colegio de nuestra patrona del Perpeto Auxilio! ¡Papí, la O-C-A-C-H-I-M-B-A, maracachimba! ¡Ya lo seguía bien duro! ¡Papí, esta maestra es bien a fueguillo con su... ¡Y estrobole! ¿Qué es eso, ñelaica? ¡Ay, papi! ¡Tripeando! No se preocupe, señor Corona, que todo el profesorado del colegio está muy acostumbrado al lenguaje coloquial y colorido de su hija, yelaica. Muy a la puertorro, por no llamarla cafre. Esa es mi hija, ¿verdad? ¡Ay, sí, yelaica! ¡Ajá! Y es que estoy aquí para celebrarte como eres la ganadora del certamen a nivel isla. Te hago entrega de este trofeo del torneo de deletreo en español. ¡Deletreo! ¡Dos mil veinte! ¡Ah, qué! ¡Gracias! ¡No es para usted! ¡Dame acá! ¿Qué? Espérate. ¿Qué? ¿Tú me dices? O sea, espérate. Yo vengo de estudio todo hace tiempo, casi un año estudiando, para que tú me dejes este trazo de trofeo. ¡Esta clase de porquería! ¿Qué pasa, yelaica? ¿Dónde está mi corona, mis cacatúas? ¿Qué es eso? ¡Vame! Son trofeos, yelaica, son trofeos. Ahora, cuando ganes el torneo a nivel Latinoamérica, vamos a poner el trofeo en el pasillo del colegio para decorarlo, porque tú eres una digna representación de Puerto Rico. Déjame decirte, como dicen ustedes, mataste la liga en el torneo. ¡Qué felicito! Ahora tenemos que foguear mucho, necesitamos gente para el fogueo. ¿Pues, sabe qué? Yo voy a dejar de esto. ¿Qué? ¡Piru! ¡Deja el chistero con eso, no! ¿Y usted quién es? Yo soy Piru, yo fui a... ...de letreos, de letreos. Yo estaba en 1978 y mi mamá siempre por la noche me decía las palabras y yo me las aprendí a estar escuchando a dormir. ¿Qué? Bueno, si este morón no sabe ni hablar, va a saber de letreos. Pues, ¿sabes qué, papi? ¡A mí me rosa! ¡Me rosa! ¿Sabes qué, papito? Te voy a destruir. Te voy a partir por fresco, papi. Lo voy a partir porque a mí me la ganan. Ok, y si me ganan, loco, esta porquería trofeo es tuya. Muy bien, me encanta ese espíritu de competencia, me encanta la competencia. Vamos a hacerlo, vamos a acomodarnos. Vamos, esto no me lo pierdo yo. Vamos a acomodarnos. Sálgase o saco una katana y lo parto en dos, salgase. Podemos, gracias. Esto yo no me lo pierdo, dale. Voy a comenzar, vamos a comenzar con usted. Vamos a ver. ¿Verdad? Yo voy a ser el primero. Sí, usted es el primero. Ay, tranquilo, tranquilo. Dale. Tengo dos en el pecho. Ay, esos nervios. Muy bien. Respire y vamos. La palabra de letriar es otorrinolaringólogo. ¡Lo voy a partir, lo voy a partir, lo voy a partir! ¡Lo partiste, perra! ¡Ya lo! Dale, dale. Vamos. Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto Dios mío, que alivio Vamos a ir ahora con la campeona, la campeona Yelaika Voy a ti, Lina, dale Dale, dale, dale La palabra, zumba, zumba, zumba Yelaika, las reglas, disciplina, seriedad Muy bien La palabra de Letria Arjelaika es transustanciación Papi, esa palabra es bien fácil Mira qué fácil, en la cara, loco T-R-A-N-S-U-B-E-C-T-A-N-C-I-A-C-I Acento en la O-N Transustanciación No Incorrecto ¿Qué? ¿Por qué? Espérate y me confié Papi, empieza de nuevo Papi, me confié Eso es para que aprendas, Yelaika A conocer soberbia A ser humilde ante la competencia A respetar a tus maestros y honrarlos Y, Piro, usted, déjeme decirle Que es el nuevo ganador Le ha ganado a la campeona Así que, aplauso para Piro ¡Aplausos! Yelaika a seguir practicando con humildad y honrando a los maestros. Gracias por la lección. Hasta luego. ¿Viste? Bueno que te pase por Guiyua. ¡Con mi vida! ¡Yo lo diga con mi vida! Yo me la gana. Yo cojo y me la guilla Gantel. Me la guilla. Mando a fundir todos los trofeos y medallas que me ha ganado desde para Kinder. Para mandarme a hacer la caja de dientes de oro más cafre del mundo. Para ponérmela y andar con la sonrisa más charra para que te abochones tu hija. Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres. ¡No me cuques! ¡No me cuques! ¡En mi vida! ¡No hay que... ¡Coger el trofeo para ti! ¿Qué? ¡Yo no, yo no lo quiero! Lo que pasa es casualidad. Mi mamá siempre me llevaba a otro y yo a ninguno. Porque siempre me atendía, porque siempre tenía muchos cargajitos aquí. Entonces, me aprendí la palabra a otro y yo a ninguno. ¡Ay, ay! ¿Por acaso ahí la que me ha preguntado dónde está? Con razón, babi, ya decía yo. Pero está bien, loco, tranquilo, porque esta familia es mi verdadera trofeo. ¡Selfie de familia! Venga acá, pero usted no dice que usted no sabe nada de letrear. Sí, sí, también hay muchos idiomas. ¿Sabes? Ah, verdad. ¿Qué idioma es este? Es chino. ¿Te doy? ¡Oh! ¿Qué te doy? ¡Babi!